El primer diálogo comunitario sobre el estudio de los programas Choice en las escuelas públicas del Condado de Montgomery atrajo a cientos de personas a Gaithersburg High School el miércoles 6 de abril. Ellos llegaron a discutir las recomendaciones publicadas recientemente para los programas de Choice y la aplicación de MCPS. En enero de 2015, MCPS comisionó un estudio exhaustivo de evaluar que también estos programas avanzan los valores fundamentales de excelencia de equidad de nuestro sistema escolar y si los programas están cumpliendo con los objetivos previstos. Hemos tenido estos programas por muchos años y el Board of Education decidió comisionar un estudio externo porque tenía preocupación sobre los resultados obtenidos por estos programas. El estudio incluyó a los programas de inmersión de idiomas a nivel elemental e intermedio de MCPS, el programa de centros elementales para estudiantes de alto potencial, Magnet y otros programas de admisión selectivos en los niveles intermedios y la secundaria y programas de consorcios a nivel intermedio y la secundaria. Comisionarios del sistema escolar proporcionaron una visión general de las conclusiones y recomendaciones del estudio. En este reporte que hizo una compañía fuera del sistema escolar encontramos varias cosas que da de pensar que quizás debemos de cambiar o modificar el proceso de choice que tenemos. Sabemos que los números han aumentado pero para darle oportunidad a otros estudiantes, otras familias. Los asistentes al evento luego participaron en mesas de discusión para compartir sus puntos de vista en torno a lo que los programas choice y los programas de aplicación podrían ser y lo que ofrecen que es de importancia para ellos. Lo más importante que yo aprendí esta noche fue la variedad de los diferentes programas que tienen. Me parece muy importante que se le dé más oportunidades a los niños que tienen talentos especiales, aunque no estoy de acuerdo en ciertas cosas que escuché aquí, como por ejemplo que porque el niño tenga un talento también sea incluido al hermano y estábamos hablando de que niños que tenían talento no pudieron ingresar a ese programa porque ya no había cupos. Hay muchas oportunidades en el condado pero que uno tiene que venir a estas reuniones para poder saber de qué se trata. Habrá dos diálogos comunitarios adicionales sobre el estudio CHOICE, el 18 de abril en Kennedy High School y el 5 de mayo en Walter Johnson High School. Todos tendrán lugar de 7 a 8 y media pm. Para obtener más información, visite el sitio internet de MCPS y busque CHOICE Study. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!